¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! ¡Con cariño! ¿Alguno de ustedes les ha preguntado a sus familiares si conocen alguna lengua originaria? Seguramente se sorprenderían, porque como veremos en el video de hoy, estas lenguas se hablan a lo largo y ancho del territorio peruano, en zonas rurales y urbanas. Es genial saber que vivimos rodeados de tanta diversidad. A mí me encanta y creo que aprender sobre nuestra diversidad lingüística ayuda a que se mantenga viva. Ahora vamos a ver la segunda parte del video, las lenguas originarias del Perú. Eso sí, como compartiremos muchas ideas, traigan lápiz y papel para tomar nota de las ideas que les parezcan más interesantes. Personalmente, yo les recomiendo responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál era el lenguaje secreto de los incas? ¿Cómo crees que se sintió la población shipibo con IVA, originalmente de la Amazonía peruana, al establecerse en Lima? Ah, y también, ¿en qué región natural del Perú hay mayor cantidad de lenguas originarias? Ahora sí, vamos con el video. Ah, y quédense hasta el final, porque tenemos un lindo reto para ustedes. En primer lugar, no fue fácil adaptarse, porque nosotros vivimos en la selva lleno de ambiente, lleno de bosques, de plantas medicinales, aire puro, ¿no? Y lleno de los peces, ¿no?, animales, ¿no? Y acá llegar era un poco que no había monte, ¿no? El cerro pelado, las casas diferentes, no había con techo de paja, ¿no? Todos cementos. Y que yo puedo vivir adonde que yo puedo estar, sin pedir limosna, siempre ofreciendo nuestro trabajo, siempre manteniendo mi identidad cultural, mi originaria. En la Amazonía, en realidad no sabemos cuántas lenguas hay, pero hay entre 40 y 50, y todas están en peligro, ¿no? Probablemente la única que está desarrollando nuevos espacios funcionales con poder identitario y político, es el Shipibo, por ahí el Ashánica, por ahí el Aguajún, pero el resto de las lenguas están en peligro. Una de esas lenguas amazónicas, que se encuentran en peligro de extinción, es el Amahuaca. La lengua y sus hablantes pertenecen a la familia lingüística Pano, donde está también el Shipibo, el Cacatá, o idiomas más conocidos. Hay Amahuacas en el Inuya, hay Amahuacas en el Purús, hay Amahuacas en el Yurúa, entonces no sabemos bien cuántos hay, pero es un idioma fascinante, ¿no? Yo creo que debe ser uno de los idiomas más ricos, más atractivos tipológicamente que se hablan en el Perú, y probablemente uno de los más atractivos en el mundo. Además del Amahuaca, muchísimas lenguas están en peligro, como por ejemplo el Kukama Kukamiria, el Shihwilu y el Kauki. De acá a unos pocos años nosotros vamos a ver una reducción de nuestra diversidad idiomática muy drástica, ¿no? Es como con los Amahuacas, ¿no? O sea, tú llegas y los papás hablan, y los hijos de 20 años ya no hablan, entienden, pero ya no hablan. O sea, es una, solo se necesita una generación para que empiece a darse este cambio, ¿no? Este retroceso lingüístico. Hay lenguas con poquísimos hablantes y a las que solo un milagro podría salvar. Hay el famoso caso del Taushiro, que es una lengua con un solo hablante. O sea, una persona que ya no tiene con quién conversar su lengua. Y bueno, yo trabajé con un idioma que se llama Isconagua, y el pueblo Isconagua más o menos tiene alrededor de 100 personas, todos con algo de sangre shipiba, la mayoría con algo de sangre shipiba, pero hablantes fluidos, fluidos del idioma, solo quedan cinco, ¿no? Los demás son hablantes en distintos grados. En el Perú hay 10 lenguas con menos de 10 hablantes. Cuando yo quiero que aprende a mi lengua, yo también quiero aprender de ustedes. Como estamos viendo, a lo largo del programa, muchas de nuestras lenguas originarias han desaparecido o están en vías de extinción si no hacemos algo de inmediato. Y no me refiero solamente a lenguas de la región amazónica, sino también a las de otras regiones de nuestro país. En el norte, por ejemplo, un lugar importantísimo para el antiguo Perú, existían varias lenguas originarias, de las que hoy no queda ninguna. Hemos tenido varias lenguas. Bueno, en el siglo XVI, pues, el Perú, la costa y sierra peruanas todavía era mucho más compleja lingüísticamente hablando, para hablar solamente del norte del Perú. Lo que actualmente es Tumbe, Espiura, Lambayeque y Trujillo, había por lo menos seis lenguas distintas. De las seis ya no queda nada. Hoy día es solamente el español, ¿no? El castellano, entonces esas lenguas han ido desapareciendo al finalizar el siglo XVII, comenzando en el XVIII. Toda la lengua de la costa ya no existe. Y en la costa hay que mencionar a Tallán, que era la lengua que hablaba Felipillo, como lengua materna. Hay que recordar a la lengua C, de la provincia de Sichura, que era una lengua completamente diferente. Hay que recordar a la lengua Mochica, que ya no existe. A la lengua Quignam, que era de la costa de Lima hasta... Trujillo, que era la lengua del imperio Moche. Sobre la lengua Moche podemos decir que es una lengua extinta, como lo es la lengua Uro en el lago Titicaca, como lo son 35 lenguas más que se hablaban en el Perú, como el Puquina, que era la lengua originaria de los Incas, o como el Cuye, que es una lengua que aparece en la poesía de Vallejo, como el Cholón, como el Olmos, como el Catacabos, como la lengua de Sichura, como el Quignam, como muchas otras lenguas, el Guariapano. Son lenguas que se dejaron de hablar. Y ese dejar de hablarse fue también que llevó a que sus pueblos perdieran ese elemento principal cohesionador de su cultura. La lengua Mochica fue una de las más importantes que hubo en nuestro territorio. De hecho, los evangelizadores la utilizaron para adoctrinar a los indígenas. Rastros de ella se encuentran en algunos textos, como por ejemplo, el escrito por el padre español Fernando de la Carrera, vicario de Reque, y también otras palabras recogidas ya en el siglo XVIII por el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón. Los incas difundieron el idioma quechua por todo el Tahuantinsuyo, en uno de los tantos procesos de globalización lingüística que ocurrió en nuestro territorio. Según investigaciones del lingüista Rodolfo Serrón Palomino, el quechua no es originario del Cusco, sino de Apurímac. Los incas hicieron suya la lengua quechua y por eso pasaron a ser llamados quechuas. Antes del quechua y de la Aymara, en el Valle del Cusco, se hablaba una lengua distinta, cuyos restos los podemos ver todavía en los nombres de los lugares, en la toponimia, y esta lengua pudo haber sido la lengua el protopuquina, o sea, la lengua ancestral de la cual derivó después el puquina. Esta misma lengua se hablaba en todo el altiplano, de manera que las civilizaciones de Pucará y de Tiahuanaco hacían uso de esta lengua. Los estudiosos, y entre ellos Garcilaso, no entendían muchos términos muy comunes, digamos, en la nomenclatura de las instituciones, los nombres propios y los topónimos del quechua, muy asimilados. Entonces Garcilaso, como buen quechuista, decía, estos términos yo no los entiendo, deben ser de la lengua particular que tenían los incas. Y entonces nos hemos puesto a estudiar justamente esos elementos que Garcilaso considera como incomprensibles, y entonces analizados, examinados, prueban ser pues de origen pluquina, de manera que por eso podemos sostener que esa llamada lengua secreta no era sino la lengua pluquina. El quechua y el aymara son sin duda las lenguas indígenas u originarias más importantes de la zona andina. No podemos decir que una de ellas sea mucho más antigua que la otra. Son lenguas que coexistieron en un tiempo no son lenguas que deriven de un mismo tronco, sino son dos familias de origen distinto, pero que han estado en contacto por mucho tiempo, y como resultado de ese contacto han desarrollado estructuras comunes, sin que, digamos, sus hablantes puedan entenderse ciertamente, porque estamos hablando de dos lenguas diferentes, con un buen léxico compartido, un 25% del léxico compartido más o menos, con estructuras muy parecidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que la ciudad de Lima fuese escogida por Francisco Pizarro para fundar lo que sería la capital del virreinato peruano, esa región había tenido varias ocupaciones previas. Detrás de mí podemos ver esta piedra que rinde homenaje a Taulichusco, último curaca de este valle, quien gobernó en tiempos de los incas. Esta piedra se ubica en el pasaje Santa Rosa, al lado de la Municipalidad de Lima, en pleno centro de la capital. De hecho, Lima es una palabra de origen quechua con pronunciación aymara. ¿Qué nos dice esto? Que Lima es andina desde su propio nombre. La palabra lima es de origen quechua, ciertamente, pero está aymarizada. ¿Por qué? Porque la aymara tiene una regla muy interesante. Era una lengua que no permitía, digamos, la pronunciación de la R en comienzo de palabra. Inmediatamente esa R se cambiaba a L. Entonces, de un nombre como Rímac, ¿no es cierto? Por evolución de la aymara, por influencia de la aymara, ese nombre se pronunciaba Limac. Y ya, por supuesto, eso se castellaniza más tarde, cae la Q y tenemos el nombre actual de Lima, que no es el hablador, de paso se ha dicho, por eso también, digamos, el cacique limeño, ¿no es cierto? Taurichusco no era Taurichusco, sino Taurichusco, y toda la toponimia, Madanga no era Maranga, sino Malanga, Lurigancho no era Lurigancho, sino Luliguancho, en fin, todo era con L porque había un sustrato aymara que influía en el quechua de la zona. El aymara es la segunda lengua vital también a nivel de país que se habla no solo en el Perú, se habla en Perú, en Bolivia, en Chile y en parte norte argentina. A nivel de Perú, mucha gente piensa que aymara solo se habla en Puno, no es cierto tanto eso. En la aymara se habla en Puno, obviamente fuerte, se habla en Tacna, en Moquegua, pero también en Lima. En Lima vemos más de 50 mil aymaras, al menos que se han reconocido, que se han registrado como aymaras en el último centro. ¡Ay, ay, ay, Perú! ¡Ay, ay, ay! Desde la conquista, el castellano se instaló como lengua hegemónica y se impuso sobre las lenguas originarias. Cuando un padre o una madre toma la dolorosa decisión de ya no seguir transmitiendo su propia lengua a sus hijos, lo hace como una estrategia de supervivencia para que sus hijos no sufran la exclusión que él o ella sufrieron cuando jóvenes. Hablando de lengua indígena y hablando de castellano, ampliamos nuestros horizontes cognitivos, emotivos, epistemológicos, porque tenemos dos, por lo menos dos formas de ver el mundo, dos formas de concebir la realidad. Quédate con nosotros. Regresamos con los programas de TV Perú en lenguas originarias y con la educación bilingüe. Como hemos visto, para hacer que una lengua originaria quede en situación de peligro, se necesita muy poco. Solo que la deje de hablar una generación. En cambio, para lograr que una lengua indígena adquiera estatus y supervivencia, se necesitan muchas cosas. Primero, que la hable un grupo social relativamente grande, poderoso, con influencia. Y para eso, se necesitan políticas públicas. Por eso, hoy, el Ministerio de Cultura tiene una dirección de lenguas indígenas. Si queremos trabajar por las lenguas originarias en el país, tenemos que trabajar por los derechos lingüísticos de sus hablantes. Que las personas que hablan lenguas originarias, lenguas indígenas en el país, no tengan su acceso a derechos fundamentales recortado, restringido, limitado, por el solo hecho de ser hablantes de una lengua distinta del castellano. Tres, dos, uno, aire, vamos. En los últimos años, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, a través de Radio Nacional y TV Perú, ha lanzado al aire programas radiales y televisivos en lenguas quechua, aymara y axáninka. Estos espacios han sumado esfuerzos con el objetivo de fortalecer a nuestras lenguas originarias y a nuestros pueblos indígenas. Yo creo que es fundamental haber llegado a un medio nacional donde no solamente nos escuchan o nos entienden nuestros hermanos. Hacer llegar un saludo a todos y cada uno de nuestros oyentes que sigan viendo y pues a los hermanos y hermanas, sobre todo a la juventud, a la nueva generación. Los jóvenes sienten vergüenza de hablar, de vestirse y a ellos ya quieren, ya se visten ya todo con el cabello pintado y a veces ya no quieren identificarse y por eso nosotros siempre les digo que se sientan orgullosos de sus raíces, de su cultura y no sientan vergüenza donde vayan. Estos noticieros en particular aquí en TV Perú han significado la plasmación de una reivindicación y la gente lo ha aceptado a ese nivel con mucho entusiasmo. Algo que yo quiero rescatar del quechua es que es una lengua que transmite emociones y por ende cada palabra que se pronuncia tiene un significado amplio para la persona que lo está diciendo. ¿Y chapas hay paruchuanda? ¿Y chapas? ¿Pajarín cama? Pajarín camaña. ¿Alancho? No, lo quechón. ¿Suánta, guayá, cuyá, mequilmé, con taniquí? ¿Me hagan taniquí? Mamacha, alguien poncha o cachón y me dañan. La educación bilingüe es muy importante en este esfuerzo de preservar nuestras lenguas originarias. Es valioso lo que hace el Ministerio de Educación y proyectos como el impulsado por la organización AIDESEP. Hoy recordamos con satisfacción que en el año 2015 pudimos leer emocionados los mensajes vía Twitter de Claudio Pizarro en idioma quechua saludando al país por los triunfos de nuestra selección. También recordamos que a principios de ese mismo año un juez puneño en Ilave emitió por primera vez en el Perú una sentencia judicial en idioma Aymara. Además de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, hoy las redes sociales y demás plataformas digitales juegan un rol fundamental en la difusión de nuestras lenguas indígenas y pueblos originarios. Hoy podemos ver y escuchar con orgullo nuestro himno nacional entonado en quechua, Aymara Yashaninka o podemos escuchar a grupos como Uchpa o Lazarita que suenan también en idioma quechua. O ritmos más urbanos como el Hip Hop de Liberato Kani y extraordinarios videos como los de la cantante Renata Flores que en un moderno trap en quechua reclama por los derechos de las mujeres maltratadas. O esa hermosa canción Añañao del coro de niños Canahuahuacunas de la provincia de Espinar en el Cusco que contradice esa idea que afirma que el quechua es un idioma triste. Si las lenguas originarias del mundo siguen desapareciendo al ritmo que lo están haciendo se estima que para el año 2100 perderemos el 90% de ellas. Es decir de 7000 quedarán solamente 700. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque a través de una lengua se transmite el conocimiento y la tradición de un pueblo. Si se pierde la lengua se pierde todo lo demás. Hola de vuelta. Luego de ver el video estoy más convencida que nunca de la importancia de conservar nuestra diversidad lingüística y de promover acciones y políticas que ayuden a evitar su extinción. Algo que ya hemos visto antes es que el Ministerio de Cultura tiene la dirección de lenguas indígenas. Esto es algo muy positivo. Pero dado que existen 10 lenguas que solo son habladas por menos de 10 personas cada una es necesario que estas acciones continúen con mucho más fuerza. Por ejemplo la lengua Taushiro solo es hablada por una sola persona en todo el territorio. No podemos permitir que esta lengua desaparezca. ¿Y cómo hacemos desde nuestras casas para que no se pierdan estas lenguas originarias? Pues ayuda a aprenderse algunas palabras y expresiones en lenguas originarias que son parte de nuestra historia familiar. Saber de la precaria situación de nuestras lenguas originarias nos eleva la preocupación pero creo que también puede motivarnos a contribuir con un granito de arena para que estas no se mueran. Ustedes también pueden sumarse a la lucha por la conservación de nuestra diversidad. Por eso el reto de esta semana será elaborar un ensayo argumentativo en el que sustenten por qué es relevante conservar las lenguas originarias en el Perú. Recuerden compartir sus aprendizajes con sus familiares en casa y de guardar su ensayo en su portafolio de evidencias de aprendizaje. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprendo en Casa. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!